Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy les voy a dar mis comentarios acerca del Apple Watch que acaba de salir en estos días y que está disponible en la tienda Apple. Bueno, hace unos días fui a la tienda Apple, me lo probé y lo primero que noté fue que es increíblemente ligero para un reloj que es teléfono al mismo tiempo y tiene todas esas funciones. La otra cosa que noté también que me pareció bastante bonito y el hecho de que se puedan intercambiar las correas es también muy interesante. Cuando pregunté el precio, el encargado me dijo que valía de entre 500 a 700 y pico dólares, cosa que también me sorprendió porque prácticamente vale como un iPhone o más, dependiendo de la correa que ustedes seleccionen. El que yo me probé fue este, el cual el empleado me dijo que valía como 700 y pico y me pareció algo bastante exagerado, al menos en el precio. Aunque de verdad es un reloj bastante muy bonito, es súper ligero, se ve también bastante sólido, no se ve frágil, aunque eso está por verse porque cuando uno tiene un reloj siempre uno lo golpea en paredes, etc, etc, etc. En el término de batería, la persona me dijo que duraba aproximadamente un día y que seguramente habría que cargarlo todos los días. Algo que también me extrañó, porque ya la verdad me parece incómodo tener que cargar mi iPhone todos los días, si ustedes compran un Apple Watch van a tener que recargarlo también todos los días. Y ahora también me pareció que si Apple me dice que tengo que cargarlo todos los días, entonces seguramente tendremos que cargarlo dos veces o más al día. Un último detalle que quería comentar es que vienen dos tamaños, uno de 42 milímetros y otro de 38 milímetros. Ahora, si para un hombre yo recomiendo usar el de 42 milímetros porque el de 38 es demasiado pequeño, a menos que tengan una muñeca pequeña. Por supuesto, yo recomiendo que para una mujer usen el de 38 milímetros, pero claro, esto es totalmente subjetivo dependiendo de los gustos. Ahora bien, hablando de tamaño, me parece algo difícil hacer la transición de usar todas las funciones que tiene un teléfono en un reloj con una pantalla de 42 o 38 milímetros. Le explico por qué. En el pasado, los teléfonos, o la moda, era que los teléfonos fueran más pequeños. Mientras más pequeño fuera el teléfono, mejor era. Luego hicimos los teléfonos inteligentes, que tuvieran internet, que no pudiera ver videos, el surgimiento de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los teléfonos empezaron a hacer de pantallas más grandes por motivos de funcionalidad, porque si ustedes quieren ver un video o quieren navegar al internet, una pantalla pequeña simplemente no es práctica y es muy difícil. Ahora estamos haciendo otra transición y compañías como Apple o Samsung están promocionando o están sugiriendo de que usemos todas estas funciones en un reloj con pantalla de 42 o 38 milímetros en el caso del Apple Watch. Algo que yo no me veo haciendo, la verdad. Me veo así usándolo como reloj, me veo usándolo como para tener esas notificaciones automáticas en la muñeca y quizás si ustedes son deportivos y usan correr o caminar, entonces el Apple Watch es muy muy bueno para hacer un tracking de las millas y todo esto. Pero considerando que vale un precio bastante caro y que todas esas funciones están ya en su iPhone, no sé si sea justificable o no comprarlo. Y es algo que les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Piensan que el Apple Watch sea barato o sea caro o sea normal? ¿Piensan comprar uno? En mi caso particular les soy sincero. Yo soy un fan de los productos Apple, pero en este específico caso voy a esperar. Voy a esperar a la versión 2 o 3 en donde haya una batería que dure más de un día por lo menos y quizás que haya más funciones que sean más únicas o que lo hagan más especial o diferente que las funciones que tengo en mi iPhone. Pero me estoy muy interesado en saber qué piensan ustedes sobre esto, si piensan comprar uno o si ya tienen uno y cuáles son sus impresiones. Bueno, muchos saludos y gracias por ver este video.